Poder con Beidou, porque si no... No voy a poder. De ninguna manera. Para este enemigo es lo que os digo. Es muy importante tener un mando. Beidou es nivel 60. Y él es nivel... 72. No sé. No. Hay que ir al pilar en el que se encuentre. A ver si para. Para. Me va a dar. Me va a dar. Me va a dar. Se veía Belén. No. Vale. Eso hay que romperlo. No, 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 no. Esto de aquí. Porque si no... Y hay que quedarse dentro de la cúpula. Vale. Un poco difícil quedarme dentro de la cúpula. Con Beidou. Hay que romper esto de aquí. Vamos. Vale. Perfecto. ¿Por cuál vas? Ah, por aquí. No. Vale. Vamos, 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 vamos. Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Vamos, vamos, vamos. Una más. Ojo que me muero Ese ataque no lo había visto Tengo miedo Tengo miedo Ojo por aquí No sé si hace algo, pero Por si acaso Ojo el chile Me va a dar, me va a dar Y me dio Vamos, vamos, vamos Vale Vale, ya le hemos quitado la mitad de vida Como se nota que yo no he llegado nunca a este punto del combate Ese ataque no lo había visto nunca No, 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 no 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 Vale Seguimos No se está muy quieto No No Los pilares Los pilares otra vez No No, que me muero Me he muerto No me he muerto, pero casi Que me muero, que me muero, que me muero Que me muero Pero, pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero, pero, pero ¿Esto qué es? Necesito comer porque Madre mía Y post-tasis Que incluso con mandoble No es fácil No es fácil Vale No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se ha ido, se ha ido. Vamos, vamos, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Venga, va. Este pilar ya está roto. No veo, no sé qué estoy haciendo. Vale. ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No me fío de ti. No. No, 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 otra vez, no, me va a dar. Vale. Tranquilidad, vamos bien, vamos bien. Un pilar menos. ¡No, no, 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 no! ¡Venga, Beidou, que tú puedes! ¡Que no se diga! ¡No! hay que romper eso no 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 eso no lo otro que muero que muero que muero o lo rompo o me muero no te salgas de la cúpula no te salgas de la cúpula uff vale tranquilidad vamos vamos se va a curar no se ha curado demasiado hemos podido romper dos romper los tres con el nivel 60 es un combate largo es un combate y que como te despistes te la día pero vamos ojo, ojo, ojo vale vamos, 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 vamos vale donde está uff que poco ha faltado no se que va a hacer pero seguro que me hace daño vale, si, me va a dar me va a dar, me va a dar pero es que quiero acabar ya con él y encima se ha ido se ha ido vamos, vamos vamos no ahora con el escudo estoy más tranquila y se ha vuelto a ir donde está ahí vale no 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 vamos vamos ¿ojo? ¿no? ¿no? no no ¿no? no 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 Y ahora Acabamos con este de aquí Por fin Por fin Hipostasis Geo Derrotado Acostado Bien hecho Beidou Pilar de Basalto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?